Bueno, agarren su mejor localidad porque vamos a dar inicio Están poniendo por ahí la música, están preparando la música en la entrada por ahí para la diseñera poniendo a su corte de honor Vamos a darle un buen aplauso, porque si hay tantas manos Aplausos también para ellos, ánimo Venga, los aplausos, venga, venga, qué bonito Esos aplausos también para ellos ¡Venga, los aplausos, venga, los aplausos! Vamos a brindarle otro fuerte aplauso a la quincelera ¡Aplausos! Viene el siguiente por el izón Ahí estamos, ahí estamos, ¿dice? ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! ¡Venga, los aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aprende a mí unas botas para que se vaya al baile! ¡El Apojo! ¡Vamos a ver! Hay guardas de las guardas. ¡Unas botas! ¡Unas botas del canelo! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, venga el aplauso! ¡Vamos pidiendo una corte de honor! ¡Que se venga el aplauso! ¡Venga bonito! ¡Ahora el aplauso para Marina Jiménez, la reina de San Jose! ¡Aplausos!